¡Hola amigos de Youtuber! ¿Cómo están? Si les presentan aquí en la cámara, ya ahorramos mucho. ¿Qué crees? Que ya ahorramos mucho para lanzar a la fuente. Tenemos monedas de dinero que son de... Nada más puras monedas, billetes. No, no tenemos billetes, pero son de... Juguetes. No, de juguetes no. No, no, son de... Son de... Son de verdad. Son de verdad, pero... Se ve un poquito de mentira, pero son de verdad. Sí, bien eso cómo se ven. No, la nueva tendencia. Sí, 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 se ve como jugueteta con 10 pesos. Mira nada, hasta 50 dólares, dólares, dólares. Y bueno, mostraremos cómo se vengan. Yo, pero voy a mostrar una moneda. Y yo también. Bueno amigos, las voy a explicar. Las vamos a echarle. Yo les voy a echar. Este es hombre y mujer. Mujer y este es hombre. Bueno, voy a... Deseo ser una princesa. Deseo, deseo ser un príncipe. ¿Y tú qué vas a desear? Este es hombre y tú. Deseo, deseo que la familia y nosotros seamos príncipes. Deseo, deseo que pida una pista de Blaze. Ahora yo. Deseo, deseo pedir... Una casa de Pini-Pock. No. Pedir... Algún día. El descalviciador. Yo me pedí... Esa es el polipo que quiero. Deseo, deseo que pida... Un lineback de Blaze. Ahora yo. Espera, déjame juntar todos los nuevos. ¿Qué lo ve? Yo voy a... Yo voy a... Mirad las... ¿Qué? Lo dices. Mira, lo voy a dar a las... Mucho cuidadito. Los amigos de YouTube. Bien. Listo. Y listo, ya. Yo deseo... Tener una alberca gigante. Yo deseo tener una pista de... Una. Un Little Horse. Estamos ahorrando. Ahora yo. Deseo, deseo... Tener una muñeca gigante. Deseo, deseo de tener... Un carrito. ¿Tú me parecía perdido? Frente a la dedo. Me disculpé en este. Yo deseo, deseo que... Una muñeca que vomita, pero brillito. Deseo, deseo pedir un love friend. Eso ya lo pediste. Ay, sí, ya lo pedí. Se debe poner un problema, chicos. Lo pueden pedir los juguetes viejos que me vengan de... Venga, chicos, para que pidan. Deseo... Ahora sí. Vamos, les voy a pedir yo. Deseo tener una casita de Peenipoc. Deseo, deseo... Deseo, deseo tener un Sliding gigante para mi hermano y para mí. Deseo tener un sillón. ¿Qué? Un sillón. Deseo, deseo tener una pizza gigante para comer. Deseo, deseo tener una de estas. Mira, comprieron. Deseo de tener una pinche casota. Más tarde, más tarde de la vernia. Guau, sí, ya te quedo para un toque. Yo deseo tener una mami. ¡Yay! ¡Mami! Bueno, Gracia, por no estar acompañando. La segunda parte. Bye.